En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué Jesús une cumplir los mandamientos, además dice sus mandamientos, por tanto los de Moisés y el suyo especial del amor recíproco a imitación de él? ¿Por qué une cumplir los mandamientos con la felicidad, con la alegría? Os he hablado de esto, dice, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Quizá el Señor está poniendo con esta frase el dedo en la llaga de nuestra época. Todos buscamos la felicidad, todos queremos tener alegría. En lo que nos diferenciamos es en la forma de conseguirla. Y hoy, para la inmensa mayoría, ser felices significa ser, desde el punto de vista moral, anárquicos. Cada uno lo que quiera. Si te gusta, si te apetece, parece que esta es la única ley. Te gusta, hazlo. Te apetece, hazlo. Y se experimenta la ética, las normas morales, como un corsé que te constriñe, que te mantiene encerrado, que te oprime, que de alguna manera te quita la libertad. Tener reglas, tener normas morales, se ha convertido en nuestra época, para la inmensa mayoría, en algo de lo cual hay que liberarse. Esa liberación viene por la ruptura entre la conciencia y una voz interior y exterior, que es la voz de Dios. Cada uno que haga lo que quiera. Y cuando la iglesia enseña de lo que sea, enseña algo, se la ve como un instrumento represor. Hay que acabar con esa voz que nos estorba y que nos dice cosas que no queremos escuchar. Y lo que deseamos realmente es una conciencia tan dócil a nuestros caprichos, a nuestros instintos, que no nos remuerda, pudiendo hacer lo que queramos, sin tener ni siquiera ese estorbo del remordimiento. Jesús dice lo contrario. Los mandamientos son camino de felicidad. Pongamos un ejemplo. Hay unos mandamientos que no son específicamente religiosos, aunque también tenemos que cumplirlos los creyentes. Me refiero a la ley de tráfico. ¿Qué ocurriría si cada uno decidiera que el stop es para frenar y parar y entrar más rápido? ¿Qué ocurriría si no hubiera normas que nos indican qué hacer cuando entramos en una rotonda o nos encontramos en un cruce? ¿Qué sucedería? Muchísimos accidentes, probablemente muchísimos muertos. Sería imposible el tráfico, imposible salir a la calle con el automóvil. Si tú ves una persona cruzando un paso de cebra y dices, no sé qué serán esas rayitas en la calzada, pues atropellarás a esa persona, la matarás. Las leyes de tráfico, bueno, se respetarán o no se respetarán, pero la ley de tráfico todos entendemos que son imprescindibles. No consideramos algo como parar en un estopo, en un semáforo en rojo, como una represión de nuestra libertad. Lo consideramos algo enormemente útil, que nos ayuda y que ayuda a otros. A veces seremos nosotros los ayudados, porque vamos a cruzar un paso de peatones y otras veces serán los demás, pero consideramos las leyes de tráfico imprescindibles. No nos coartan la libertad, nos ayudan a vivir. ¿Y por qué esto que es tan sencillo como un semáforo en rojo, un semáforo en verde o un stop? Esto que es tan básico, porque esto no lo entendemos, para las normas de la vida, para cosas que son muchísimo más importantes, como el comportamiento en la familia, unas leyes sociales para convivir, no solamente en el hogar, sino en la sociedad, en el trabajo, en la empresa. ¿Por qué eso no lo entendemos así? ¿Por qué entendemos que da exactamente igual con quien te acuestes, cuando te acuestes y que no pasa nada? ¿Por qué entendemos que es represor decir que no puedes matar a un inocente en el vientre de su madre? Porque tu cuerpo es tuyo, pero es que el bebé que está dentro de ti, ella es otro ser humano, da igual. En nombre de tu derecho puedes matar a un inocente, ¿por qué entendemos que prohibir el aborto es represor? Y en cambio, prohibir pasar un semáforo en rojo es liberador. El problema no está en las leyes morales, lo mismo que el problema no está en las leyes de tráfico, el problema está en nosotros, en que vivimos sometidos a una mala educación que ha confundido el instinto con la felicidad. Dale a tu instinto lo que pide en lo que sea, el egoísmo, el sexo, o la droga, o la violencia, el rencor, lo que tu instinto te pida, dáselo. Y eso es la felicidad. Las consecuencias las estamos viendo. Depresiones, suicidios, rupturas, no digo ya matrimoniales, porque no se hacen matrimonios, pero de pareja, muerte de inocentes, guerras, egoísmo. No es nuestro mundo más feliz que el de nuestros padres o el de nuestros abuelos, aunque tengamos más, si es que tenemos más, al contrario, es un mundo peor. Hemos roto la norma moral y nos encontramos con que no sabemos conducirnos y chocamos y hacemos daño y nos hacemos daño. Hay un stop, hay un semáforo rojo, hay un paso de cebra que tenemos que respetar y eso lo entendemos. Pues en la vida hay también otras cosas que tenemos que respetar, tanto desde el punto de vista de la ley natural como desde el punto de vista para los católicos, de lo que la iglesia nos enseña. Y es para nuestro bien, para ser felices, como el Señor nos prometió. Que así sea.